Radio TV.mx presenta Me encanta que nos acompañen, ya saben Y pues aquí se trata de que todos nos la pasemos bien Porque eso es la buena vida Es Radio TV.mx Saben que todos los viernes a las 5 de la tarde y los martes también tenemos el programa Y ya para los que de verdad son fans de Hueso Colorado Porque aunque no lo crean, sí hay fans Entonces hay gente que lo ve obviamente a través de las redes, a través de YouTube Entonces ahí pueden buscar Incluso tenemos algunas entrevistas muy divertidas Que por cierto ya después comentaremos Vamos a hacer como cuáles son las que llevan más rating Pero hoy nos toca hablar de una cosa que yo creo que es algo que a todos nos fascina Y que nos ilusiona sobre todo porque existe la posibilidad de que todos volvamos a ser niños Nada menos que en el escenario de un teatro Y para eso pues que mejor que esta temporada tengamos una oportunidad para poder hablar de teatro La cartelera aquí en México ustedes saben que es muy vasta Pero en esta época en que los niños ya no saben las mamás donde colocarlos O sea liberal, ya no saben, lo digo porque alguna vez anduvimos en esas Pues una muy buena opción es las obras infantiles que se están presentando aquí en la Ciudad de México Y pues nada menos tenemos aquí pues a Alicia Paola, ¿verdad? Sí Ah, ¿y por qué la Paola? A ver, cuéntame Alicia Paola, es mi nombre Ah, ok Son mis dos nombres y es mi nombre artístico Yo pensé que era apellido, o sea, pero así ya Sí, así nada Te sonó Diciste, ¿de aquí a la fama? De aquí al estrellato Ah, pues está muy bien Oye, ahí está Alberto Collado y ellos nada menos están pues participando ¿Cómo estás? Como están, muy bien feliz de estar en la buena vida En la buena vida y qué bueno que para ustedes este Bueno, ustedes trabajan a mediodía o algo así, no sé Pero bueno, ustedes, a mí unos amigos me recomendaron que era una obra muy buena allá en el poniente de la ciudad Como eso que anda en Santa Fe Exacto Entonces este, pues yo les recomiendo que vayan a ver esa obra que se llama Scooby-Doo Que pues obviamente son misterios musicales que vale la pena Pero también vamos a platicar un poco de qué es lo que andan haciendo ellos dos Porque son actores que ya tienen una trayectoria Así que platícame, ¿qué andas haciendo? Bueno, además de estar junto con la pandilla de Scooby Este, resolviendo los misterios musicales sábado y domingo Yo también soy productora Tengo una compañía que se llama Resorte Teatro Con la que levantamos proyectos Y con la que invitamos a nuestros amigos a trabajar En específico de teatro, ¿no? Ahora estamos preparando para estos próximos meses antes de que acabe el año Una obra que se llama Papá está en la Atlántida Que son dos actores, nada más, no es musical, es una obra de cámara Pero para el año que entra, en mayo del año que entra Vamos a estrenar nuestro primer musical como productores Es un musical que habla sobre el cáncer de seno Y que esperamos que al público mexicano le llegue bien ese mensaje Trae mensajes muy importantes, sobre todo que tienen que ver con la prevención En estas épocas Pero es muy musical, entonces todo es felicidad y termina muy bonito Nada de drama Ya no vamos a verla No, no es cierto No, yo creo que en unos temas tan así, tan rudos O sea, la verdad yo creo que todos anhelamos que haya un final feliz Exacto, siempre, como en la vida, ¿no? Pues en la vida, que no tengamos el final feliz Yo creo que más bien vivir felizmente antes de que llegue el final El camino, ¿verdad? Pues el camino, bueno también, aunque no hablemos de la muerte O sea, hoy no vino nadie de funeraria Hoy se trata de teatro, vamos a platicar Oye, este teatro infantil Y por lo que veo que les gusta ¿Quién escribe de los dos? ¿O cómo está este asunto de...? Escribimos, porque aparte creo que somos dos personas como muy multidisciplinarias Pues es que sí, o sea, somos este Aquí en México se dice Había un personaje que se llamaba el Milusos Literal O sea, yo creo que la gente de teatro Somos así O sea, jala el cable Pon el foco Sácame la foto Plancha el vestuario Planta, maquilla O sea, aquí se hace de todo De hecho, nos consta Nuestro caso de teatro musical también Pues aparte de la música, ¿no? Yo también me dedico a... ¿Tú eres músico? A componer, a escribir De hecho, ahora estoy preparando por ahí unas composiciones Ya vendré a darte la buena nueva La noticia, ahora sí, oficialmente Pero aparte... No nos va a decir que va a lanzar su CD Ok, ya, bueno Bueno, el mío vendrá un poco más adelante Pero es otro proyecto que ya tendré que contar Aparte también estoy en Verdado Reto Los viernes, sábados y domingos ¡Guau! Yo quiero ir porque no hay boletos ¡Ay, sí! No, ya fui... La verdad está muy padre, ¿eh? La verdad el trabajo que están haciendo está muy, muy padre ¿Quién, este... También es de este... De Morse Hilder De Morse... No, de hecho reconocí el estéreo de Morse Sí, porque él cuando empezó el teatro Se llevaba el estéreo Y literal, ¿eh? Sí, no dudo que haya sacado dos que tres cositas de su casa Pero saludos O sea, la verdad es un gran productor Honestamente Y este, y aparte tenemos la gran suerte Es chiste local, ¿eh? O sea... Sí, sí, no, no O sea, no... Yo los dejo Nos vamos Hasta luego Sí, no, y aparte tenemos la gran suerte O sea, ¿estás en cuántas obras? Ahora en dos Acompañando a la pandilla Como decía Alicia Este, a resolver el misterio Los sábados y domingos Los 11 y 1 de la tarde En el Teatro Banamex También, como en verdad, Borrecho Ok, entonces quiere decir que Esto va a estar hasta cuándo descubrido Pues hay un tentativo Creo que hay una ficha límite Que es el 28 de agosto Pero pues hasta ahora sí Hasta que el teatro nos escupa Y el público diga hasta aquí Oye, ¿y tú has visto cómo reaccionan Los chavales ahí en... Ay, sí Sí La verdad es sorprendente Cómo se involucran Porque la obra es interactiva Pero de diferentes edades Lo que pasa es que ahorita Ya los niños son... Bueno, o sea Dan terror O sea O sea, los dos minutos Ya te encontraron todos los pokémones O sea, sin moverse Ya son hackers O sea, ¿cómo le haces para que el teatro Realmente le siga, este... Moviendo, ¿no? Interesando Y esa es la parte más retadora Ahora sí de este proyecto Y es mantenerlos con la expectativa Y atentos a lo que está pasando en escena Y hasta ahora creo que lo estamos consiguiendo Es un grandísimo trabajo Digo, es una obra que internacionalmente Ya está en muchísimos países Empezó en Australia Luego en España Bueno, yo crecí... Yo nací con Scooby-Doo Aparte La primera generación Creo que ya hay como 20 O sea Sí, ya está Yo me pierdo ya No, tú eres mucho más joven No Ah, pues quién sabe No sé Oye, ¿y para qué edad está recomendada? Mira, creo que el blanco principal Son niños de a partir de 3 años Que ya, pues ya pueden disfrutar, ¿no? No lloran necesariamente con la oscuridad O los cambios de luz Y a lo mejor, no sé 10 años quizás O sea, sí, ya pre-adolescentes No que no les pueda gustar Pero como tú dices Los niños de ahora vienen muy revolucionados Entonces, afortunadamente El espectáculo es muy rápido Dura una hora con 10 minutos Con todo en intermedio Entonces, todo el tiempo Están recibiendo estímulos, ¿no? Del cambio de luz De todo el vestuario Claro Participen ustedes Aplaudan, vengan, bailen Para que justamente No haya tiempo de que Aquí hay un Pokémon O sea, sí O sea, es la onda Y es un show aparte Para todo el público O sea, los papás también Se la van a pasar muy bien Hay chistes que incluso Solo ellos van a agarrar Pues porque crecimos con eso O sea, sí O sea, sí me queda clarísimo Para todo el público O sea, todavía creo que Este era en blanco y negro Cuando yo lo vi O sea, imagínate Ya le llovió Oye, y este ¿Y qué significa? Oye, pero si tú vas al teatro Y luego tienes otra Tienes una función en la noche ¿Qué tan fácil es Este, llevar esa adrenalina O tener como la misma fuerza Para estar en dos espectáculos? Multivitamínicos Se inyecta Sobre todo cantar Cantar O sea, es un Sí Y además ya vi De verdad, el reto es Subir, bajar escaleras Subir, bajar escaleras Córrele, subir, bajar escaleras Es un triatlón Exacto Completamente Pues yo creo que El estímulo del público Es el que nos mantiene Y es el motor que Que nos tiene Con vida constantemente Sobre el escenario Es principalmente eso, ¿no? Y el llegarle a la gente De igual manera Y estar al 100% Pagaron su boleto Igual que el público Del día anterior Entonces tienes Una responsabilidad con eso ¿Y tú empezaste En el elenco? Yo empecé Ok La historia original De Scooby Y de Verdador Reto Ah, pues está muy bien Así es Bueno, y entonces Aparte ustedes Se avientan a ser productores Ay O sea, esa es una chambota ¿Eh? ¿Por qué? Es una chambota Y pues por Este es un curso De administración De cómo sacar dinero Y Es que sí es rudo, ¿eh? Bueno, pero tiene un buen maestro Ahí, Sam Morris Sam Morris La que saca a quien O sea, la Este Pues ya tiene súper producciones Entonces ¿Y él alguna vez empezó así? No, te digo Literal Se llevó el estéreo de su casa De verdad Pregúntenle O sea Nosotros hacemos lo mismo No, o sea Pero era Era como algo Este Era como una referencia, ¿no? O sea Es obra de Morris Porque está Y obviamente ahora ya tiene Las megaproducciones, ¿no? O sea, tiene diferentes producciones Pero definitivamente Pues pues empezó con algo Esa es una muy buena fortuna Para los que empiezan Aparte motivante Para nosotros, exacto Digo, la ventaja Es que hay teatro para todo Ay, como tú decías Una cartelera vastísima Además estos temas O sea Yo creo que son cosas Que no Yo no me imagino Una obra de teatro Que hable sobre un problema Como es esto Del cáncer Del cáncer Y que cantes O sea Si labran esto Pues te vamos a invitar Por supuesto No, pues espero Que para esas fechas Todavía esté Entonces Ay, Dios No sé No ves que cada mes Se acaba Este Hace poquito Se iba a acabar el mundo ¿No? El 29 Nos dijeron Por tercera vez No, por tercera vez Y enos aquí O sea, somos Dicen que Suena mal El comparativo Pero que las cucarachas Sobrevivieron Entonces pues ahí estamos Seguimos aquí Gozando de la buena vida Oye Este En este camino ¿Tú dónde estudiaste? Bueno, yo estudié En el TEC de Monterrey Estudié Ciencias de la Comunicación ¿En dónde? ¿En Campus México? En Campus Ciudad de México Uy, ahí con Varios de mis amigos ¿Ah, sí? Sí, fueron tus maestros Casi toda la planta Del TEC ahí Este Que tenía en el centro de medios Sí Y entonces de ahí empezaron Que después lo quitaron Que estuvo Bueno, no sé qué generación seas Pero igual por ahí Pero ya voy a sacar así No, pásame el contacto No, este Pero además Pero ahí dan teatro Pues tienen un departamento De difusión cultural Y ya ahí O sea, no es una escuela De arte No, no, claro El TEC jamás Primero muerto, ¿no? Pero ahí Tienen un departamento Con maestros Como yo tuve a Beto Castillo De maestro ahí Sí, claro A Memo Méndez Sí, claro Sí, sí, sí Entonces te acercan Te acercan muchísimo Que además hacían musical O sea, Memo Méndez Sí Pues hizo Este José el soñador Y bueno El estudió de plantón Sí, que plantón Entonces La disciplina teatral Que la primera fue maravillosa Con la Olita Cortés Por cierto La de acá La segunda fue bastante X Así que No, lo que sea de acá Que cantaba la hiedra Maravilloso O sea, no sabe Ay, esos recuerdos Bueno, entonces Estábamos Llegamos al teatro Y yo el viejo Así, hoy vengo en No, hombre Pero de ahí O sea, la disciplina teatral Digamos que la aprendí ahí Gracias a ellos Pero aún así Pues estudié cursos en Casa Azul Ya que me gradué del TEC ¿No? Sí Y ahora sí voy a lo mío Ya le cumplí a mis padres Le dejo el diploma Ah, pues sí Como la historia de tantos ¿No? Habemos muchos En esa historia Y pues con clases de canto particulares Ajá Y pues seguirnos formando De hecho Nunca terminas de Pero entonces Si cantas Obviamente Sí Entonces quiere decir Que lo tuyo Lo tuyo era Irte a la Voz México No No Ah, bueno Qué bueno Porque ya acabó Te voy a decir Que yo creo que con esta edición Ya la enterraron De por Sí, o sea El San estaba con una cara de hueva Que impresiona No, le cobraron No, le cobraron No sabes Pero bueno Ah, estamos al vivo Oye Y tú ¿De dónde De dónde sales Como actor? Yo soy de España Sí, se oye el acento O sea, aunque quieras disimularlo Se te oye El holiness Crecí en el sur En Almería Soy andalú Pero viví muchos años en Madrid Estudié en Madrid En Estudio Teatro Con Sandra Toral Te mando eso Así que nos estará viendo No, y si no te preocupes Le mandas el link El link Afortunadamente Esa es la ventaja De este medio De las nuevas tecnologías De las nuevas tecnologías O sea, aunque no quieras O sea, te sacan Ahí estás Ahí estás Ya O sea, lo único que hay que ponerse Es un Lord no sé qué Para qué Y una Lady no sé qué Lord de España Lord de España Sí, y ya ves Se hacen famosos Y les dan likes Y luego dan autógrafos La carrera de Es lo triste, ¿no? Pero bueno Volvamos ¿Y qué vienes para acá? Estudié en Los Ángeles En la New York Film Academy También Hice mucha televisión en España Musicales allá también Mamma Mía Hoy no me puedo levantar High School Musical Hice series como 18 Donde también grabamos disco Nos enfocamos más Pues ya sabes Tipo RBD Fue una serie tipo RBD en España Sí, claro Y aquí en México Pues también tuve mis Incursiones en Televisa Con programas como Como dice el dicho En novelas como Muchacha italiana Viene a casarse Y mi primer musical De gran formato Fue La era del rock De hecho Dirección vocal de Beto Castillo Ahorita que Sí, sí, sí Y pues ahorita Verdad lo reto Oye Y pues ya Haces carrera aquí en México ¿No? Pues ya De aquí hasta que me quieran Y cómo ves tú Cómo ves este Digo Obviamente el nivel En el teatro español Y también el artístico En Estados Unidos Es la verdad Es muy, muy, muy fuerte Entonces Cómo ves el nivel Aquí en México O sea Tú dices Si está México A un nivel Que digas Wow Hay muchísimas ofertas Y eso me gusta mucho Y aparte Creo que muchísimo talento A veces desperdiciado Creo que Bueno Yo como productor Haría Me iría a escuelas Vería mucho a los jóvenes ¿No? Les inculcaría Estas ganas Y esta motivación De seguir adelante De De nunca Sabemos todo Que eso es importantísimo ¿No? Seguir Creciendo Y querer Crecer ¿No? Porque llega un punto Donde decimos Ah ya lo sé todo Yo puedo trabajar Donde decimos Ah me voy a Broadway ¿No? Nos queda toda la vida Para seguir aprendiendo Eso se lo inculcaría Muchísimo a los jóvenes Yo si fuera productor Yo creo que falta un poco eso ¿No? El checar Las generaciones que siguen ¿No? Cuál es el futuro Del teatro musical En este país Pero eso pasa En Pues en todas partes Yo creo que Que se te reduce El panorama muy A un espacio muy pequeño Cuando ya estás metido En el medio ¿No? O sea no podemos abarcar Tampoco como La tabla de escuela ¿No? Porque aparte hay muchísima Muchísimas ofertas ahorita En ese sentido Pero creo que tiene Un gran futuro El teatro de este país Ha tenido un gran pasado Y creo que ahora Pues se va a retomar Como esa parte Del talento real Sobre la escena Pues ahí está Y yo creo que hay muchos espacios ¿No? Ahora Y la gente está tomando Estas nuevas opciones De creación Sí Yo creo que ahí hay una A veces como dicen En el TEC Hay muchas áreas De oportunidad Exacto El rayo emprendedor Nos ha tocado Van a terminar Van a terminar haciendo Este pues Teatro para Donde no se tenía contemplado Exacto Incluso estas Iniciativas ¿No? Del microteatro Del teatro en corto Que ahora son Pues de 15 minutos ¿No? Y en casa Así al rato Pues ya va a ser Le llevo la obra A su casa No de hecho ya Ya después podemos Platicar de eso Pero bueno Yo sé que ustedes Tienen una agenda Muy apretada Entonces oigan Vayan Le estamos invitando A que vayan a ver Escubidú Lleven a los sobrinos A los tíos A todo mundo Total la fila Y se mete toda la familia Y ya Entonces están los sábados Y los domingos A las 11 y a las 13 horas Y esto apúrense Porque obviamente Dicen que hasta el 28 de agosto Ustedes depende Que obviamente la hora siga Pero pues que mejor Que ir ahorita Que los niños Están de vacaciones Oye muchas gracias Alicia Paula Me gustó el nombre Yo te había puesto como Si está de Si no te falta Te vamos a buscar Un producto Vas a ver Y después obviamente Alberto Collado Pues entonces Ahí a ver si Volvemos a ver Al verdad O reto Porque esta está muy divertida O sea y además Si es de mí Bueno no Yo soy de otro Pero este No habíamos nacido Todavía nosotros Pero nos No yo No yo soy de antes O sea Pero bueno Estamos en la buena vida No se vayan Regresamos Y este pues Estamos con mucho teatro hoy Autos Y sociales Deja tu imagen Alcance tus sonidos Radio TV Tinto MX Radio TV Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Y pues vamos a seguir de Teatro Infantil Y para eso está Eloisa de Medina ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás tú? Pues aquí, muy encantado de que me... Ahorita me van a platicar de mis compañeros que están aquí Ya están haciendo su audición de locutores Y está nada menos que Carol Borcan, que tiene un nombre que bueno A mí ya me fascina, o sea Pegador, o sea de artista Así de que sí voy a llenar teatros Eso No, sí, es la verdad Digo, es que sí importa el nombre Cuando te vas a dedicar a esto de la artistía De que, por ejemplo, hay unos que tienen los nombres así Que no los puede ni pronunciar su mamá O sea, no los puede Entonces ya Que venga Pepito Pérez O sea, es malo Pero lo podemos pronunciar, ¿no? Pero Y de repente te encuentras con Una borca Eso Eso Bueno, pero ya Ya te eché tus flores Gracias No, hablemos de Los sueños de Alejandro Magno Y nada menos con que Ustedes se están aventando Qué padre Sí O sea Estamos hablando De que esto es Teatro Títeres Sí, Teatro Infantil O será porque ellos vienen A ver, tú sí A ver, pláticame ¿De qué se trata? Pues mira Ahora sí que es una historia Para niños épicos Es teatro histórico ¿Para niños épicos? Sí O niños que hacen épicos Han sido épicos Que han sido épicos Y que también quieren ser épicos Y trascender en la historia A través de Lograr sus propios sueños Y entonces Nos aventamos A hacer esta adaptación Del personaje de Alejandro Magno Ajá Que como tú sabrás Es uno de los Conquistadores Conquistadores Y al que le debemos Realmente mucha Mucho de lo De los descubrimientos Exacto Bueno, o sea Sí es una maravilla Y si no Vean Si no quieren leer Vean la de Brad Pitt Por lo menos Por lo menos Van a echar hasta el taco de ojo Pero justo para los niños Para los niños Perfecto Es llevarles esto Que es esta pasión Por descubrir Por el conocimiento Por la búsqueda De culturas De razas Religiones Sobre todo Respetarlas Y buscar la unidad Y libertad En los seres humanos A partir del conocimiento Del otro Oye Y entonces Para eso Como Quien escribe Esta obra Quien la adapta O en que se basan Para hacer Que el conocimiento De Alejandro Magno Pues lo tenga A la mano Los niños Y sea digerible Bueno Karol Es la escritora De la obra Te digo Es la directora De la obra Te voy a contar mi vida Para que a ver si me haces una horita Y por lo menos Un sketch Claro Bueno La verdad es que Es sensacional La manera en que lo trata Porque Si está De una forma Muy divertida Pero si vienen también Estos elementos De la historia Y las luchas internas De un niño Que está tratando De conquistar Su propia vida De ser el mismo Cómo lo descubre Y pues eso Los niños También En nuestra actualidad Pues lo están viviendo ¿No? Cómo Cómo encuentran Sus sueños Cómo pueden luchar Por ellos Cómo los van a ir consolidando Cómo logran sobrevivir A la invasión De Pokémon Ahora Uf No buena Claro Porque ese es otro reto Hace rato Estábamos platicando De otra obra Scooby-Doo Entonces Y ahora El contraste Me parece muy interesante Esta cuestión De hablar De De un personaje Este Pues de la historia Un personaje Conquistador Un personaje Que Que es desafiante Entonces En este caso ¿Por qué Ustedes Van sobre ese tema? Sí Porque Ahorita Ya llevan experiencia Obviamente Con teatro De niños O sea Digo porque Estos Acá A ver Cómo se llaman A ver Vamos a presentarlos Porque Dijeron Pues yo si me parezco Cuadro Pero Mira Este es Alejandro Niño Ahí está Ajá Este es Ptolomeo Su amigo El Ptolomeo Que seguramente O como ustedes saben Es filósofo Ajá Y también fue De los que construyó La biblioteca de Alejandría Y Ahí no más Ajá Y al lado está Su cliento Que es un amigo De Filipo Y aquí tenemos A Bucéfalo Ahora Es importante decir Que en esta obra Hay muchos colores Sabores Es decir Tenemos títeres De mesa Y títeres de papel Ajá Como el que está allá Que es el elefante Y también unas máscaras Y mojirangas Que no trajimos Pues Justo para Imagínense Toda la producción O sea Los títeres O sea Están Hechos de una forma Y de hecho Están pesaditos Sí O sea Para Cuántos Quién está En el elenco Son cuatro actores Y dos músicos en vivo Que aquí tenemos A la compositora Eloisa de Medina Ok Gracias Este Con baterías Y saxofón Percusiones Perdón Bueno Porque son muchas No nada más Es como la batería ¿No? Y Tenemos Iluminación Diseño Vestuario Hay un gran equipo Los actores son Galo Valcaza Estefanía Izquierdo John Flores Como músicos Este Loisa de Medina Carlos Bretón Oye pues es una producción Grande Y curiosamente Tienen el desafío De estar en un teatro Este Pues muy íntimo ¿No? O sea En este caso Estamos hablando De que van a estar En el Espacio Urgente Dos En el foro Shakespeare En la calle En la calle Zamora 7 En la colonia Condesa Para que ustedes Vayan apartando Apartando sus boletos Porque Yo creo que Digo Nada más De escuchar la historia Y Ver el Diseño Y el profesionalismo Que se respira Ahorita En este momento Ustedes deben de saber Que aquí cuando llega la gente Y dice la verdad O sea De verdad Se siente O sea Dices No si es artista Y si le creo Y si le voy a ver Entonces Y sobre todo Para Para que puedan Los niños Tener otro Contacto ¿No? O sea No solamente Su Su videojuego Claro Digo Está padre Que lo jueguen Pero También tener el Contacto El teatro Es maravilloso Sí Pero además Lo padre O lo interesante De este espacio Es que están muy cerca De los títeres Parte de esa intimidad Tiene que ver Con el que El niño Lo vea de cerca Los niños De la actualidad No están tan acostumbrados Ya al teatro De títeres Si existe Si hay muchos compañeros Que están haciendo Producciones también Pero Digo Si hablamos De hace unos Veinte Treinta años Bueno El movimiento Que había Sobre Teatro de marionetas De títeres de guante En fin De Toda esta tradición Pues era Algo como Muy cercano Muy cotidiano Ajá Y bueno Para nosotros Es algo como Importante Porque el niño Juega Con sus muñecos Con sus juguetes Y es un poco Acercarnos más Al lenguaje Que ellos mismos Manejan Y a todos Nos encanta Recuperar Esta parte Yo como adulto Cuando veo Teatro con títeres Bueno Me puede más Que fascinar Y hay cosas Que son Espléndidas Y bueno Yo creo que Esta puesta En escena Es muy buena Porque Carol Ha tejido Muy bonito Tanto la dramaturgia Como los trazos Escénicos Porque bueno Nuestro escenario Es un escenario Móvil Son unos cajones De madera Que van a cambiar Yo quiero verla ya Ya con lo que me estás Platicando De toda esta mecánica Detrás de O sea Yo creo que merece O sea Es que el espacio Digo Es muy íntimo Entonces es como Suena como Híjole No vamos a caber todos No sí Sí cabemos Aparte los músicos Estamos ahí Entonces Cuando tú escuchas La música en vivo No te va a entrar Nada más por el oído Va a entrar a través De tu piel De tus músculos De tus huesos Y es otra cosa Claro Y qué bueno que lo dices Porque sí Efectivamente es un cupo mínimo De un cupo máximo De 60 personas O sea que Compren ya sus boletos A partir del 10 de agosto Ya se libera por ticket Ahí está Entonces ya pueden ustedes Empezar ¿Y cuál va a ser el costo del boleto? Ah Mira Son 200 pesos adultos 140 niños 160 adultos mayores Pero igual te damos Promociones para tu público Ahí está Entonces Anótense Vayan Vamos haciendo la lista De los que vamos a ir Ah sí No de los que vayan a ir Para que ustedes Este Tengan la oportunidad Yo creo que Alguna vez Bueno había estas clases de teatro En todos los No importaba la disciplina A la cual te ibas a dedicar ¿No? Pero te permitía Este Pues poderte desenvolver Claro Poder conocerte más ¿No? Y yo creo que eso se ha perdido Es como la Una gran pérdida Dentro de la educación esta Y también Este Las etimologías Que bueno O sea Yo creo que son Y civismos La verdad Sí Son las tres cosas Que yo volvería a meter A ver Secretario de educación A ver si se aplica Y este Mucho internet y nada Pero bueno Entonces Estamos en internet Pero eso es muy bueno Oigan Estamos platicando Nada menos que con Carol Borca Me encantó el nombre Ya Ya por eso Amiguísimos Entonces él o Isa de Medina Que también nos están presentando Y que van a presentar En el próximamente En septiembre y octubre En el foro Shakespeare En el espacio urgente Dos Nada menos que Los sueños de Alejandro Mann Entonces vale la pena Para que ustedes se den una vuelta Y puedan Este Pues conocer Y sobre todo Que los niños tengan Este contacto Que tú mencionas Pues de que Prácticamente van a tener Las marionetas al lado Van a poder vibrar O sea Que no van a ver Yo me acuerdo Cuando vi los primeros Este Como se llaman Títeres Hasta allá Porque eran los teatros Eran enormes Y ahora los espacios Se han ido Haciendo Pues más pequeños Lógicamente Por la misma Condición de la vida Y entonces Pues qué padre Que ustedes estén Y que tengan esta magia Y que la puedan transmitir Porque además No es por nada Pero se ve la pasión En lo que están haciendo Sí Pues muchas gracias Gracias por invitarnos A tu espacio Y sí Y lo padre Es que los personajes Van a estar muy cercanos A los niños También tenemos Aristóteles en historia Ah que ya pero eh Tenemos un Aristóteles Muy Muy moderno Oye pues a ver Si por ahí Este Aprendemos algo De filosofía No nos haría mal Que nos debería Digo Que nos hace un poquito Mucha falta Este Volver a tomar Los clásicos ¿No? Sí claro Entonces Aristóteles Platón Y todos este Y pues la obra Va a estar los sábados Entonces los sábados Los sábados a qué hora A las 11 No a las 12 Y a la 1 a 30 O sea solamente los sábados O sea prácticamente Estamos hablando De que son 8 sábados Eh 9 porque también Estamos en octubre Que son 5 Ok Y son dos funciones Entonces son 9 por 18 Exacto Mira bendito Mira y no lo usé No lo usé Que bueno Todavía funciona Pero bien vientos Sí Una es a las 12 Y la otra es a la 1 a 30 Ok Y entonces Pero obviamente La idea es quedarse más tiempo O después se van a mover O sea No yo creo que Mira lo padre es este Eh digo Yo sé que a veces Los espacios son muy reñidos ¿No? O sea las agendas Y sobre todo estos espacios Que afortunadamente Ya son multidisciplinarios O sea ya hay varias apuestas O sea lo mismo Puedes ver una O sea la verdad Lo que han hecho Con el foro Shakespeare Me sorprende Porque ya está O sea Yo creo que siguieron Un poco la escuela De acá De Del foro De Alberto Estrella ¿No? Que es como Vamos a ver Entonces nos metemos Y presentamos una obra Para uno Un monólogo Un stand up O sea Y eso hace que el lugar Que además es un lugar De tradición O sea el foro Shakespeare Es de los poquitos Que empezaron hace O sea Y era de esos foritos Alternos Alternativos Sí pero exactamente Tú llegas al foro Shakespeare Y siempre vas a encontrar Algo interesante Algo diferente Algo que Que te va a dejar Una cosita más O sea tú te vas a llevar Puesto algo ¿Sí? Eh En cambio Si te vas a algo Muy comercial Pues bueno A lo mejor te vas a divertir Pues muy padre Pero creo que estamos En un momento En donde necesitamos Un alimento Y a rescatar valores O sea Digo A final de cuentas Yo creo que todos Hemos Hemos llevado el peluche De nuestro favorito O sea No sé Este Cualquiera de De Disney O sea Pero Pero tener la referencia De De algo que te mueva O sea Que realmente No solamente sea Uh Sino que digas Híjole Como que me produjo Algo raro O algo diferente Me hizo pensar Estoy bien Estoy mal Porque pues también Acuérdense que ahorita Las mamás pues Trabajan tres turnos ¿No? O sea O los papás Y entonces Los niños ahora se educan Pues encerrados En una escuela De paga O con la abuela Que bueno La abuela ya está más cansada Que dices Ya Este Y muchas veces Se pierde esa tradición O sea La lectura Sí Por ejemplo O esto También ofrece Acercar a los niños A personajes históricos Que si lo vemos en cine Pero en teatro Casi no Claro Cuando es también Muy apasionante Tenerlos de cerca Y reconocerlos O sea Los personajes A través del teatro Y creo que es Como un plus Esta obra Y sabemos Que les va a gustar A los niños Como a los papás Ah pues entonces Ya está Están invitadísimos Para que ya vayan a comprar A partir del 18 Sí Agosto Cuando se libera El 10 de agosto Ya pueden ustedes Ya aparece en la cartelera Ticketmaster Para que ustedes Lo puedan ver Y sobre todo Comprar Están viendo que son 60 Entonces Vayan Lleven A toda la familia Porque Y además los precios Están súper accesibles Sí Súper accesibles Sí la verdad Sí Yo creo que apenas Yo creo que hasta van a tener Poniendo estas Estas señoritas Porque este Tienen Hay mucha gente En el elenco Está la dirección escénica Que es tuya Hay Carol Y la composición musical Que bueno es de Eloisa El diseño de títeres de papel Que es de Lisbeth Sánchez Diseño de títeres de mesa De Daniel Kowalski Kowalski Hacía mucho que no había un Kowalski Desde Un tranvía llamado Deseo Exacto Para que vean Exacto Ay vean La versión de este De Marlon Brando Esa es la abuela Esa es la abuela Esa es el de Kowalski No la de Zurita Que hizo en el teatro La verdad Se le quedó medio flaco El Kowalski Diseño de iluminación De Tenoch Olivares Y el diseño de vestuario De María de José Guillermo Entonces Ah el diseño gráfico Que debe estar mono También de Lisbeth Sánchez Y pues este Pues vayan a verlo Entonces septiembre y octubre Va a estar En el foro Bueno en el espacio emergente Dos Urgente Dos Foro Shakespeare En la calle de Zamora Número 7 Colonia Condesa Y en Ticketmaster A partir del 10 de agosto Ustedes se encuentran Los boletos Que 200 pesos Para los adultos Entonces para los adultos mayores O sea ya casi Me toca el descuento 160 Y este Para niños 140 Un precio muy accesible Eso se gasta Por ver una película mala Y comer palomitas Que les van a llegar Las arterias De colesterol Entonces vale la pena Entonces Oigan estamos en la buena vida Regresamos No se vayan Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa No se vayan Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Radio TV Punto MX Radio TV Punto MX La Radio TV 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 Deja tu imagen alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Ciento Noventa Radio TV Punto MX Radio TV Punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV Punto MX Radio TV Punto MX La Radio TV Radio TV Punto MX Radio TV Punto MX Radio TV rationes Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV ¡Suscríbete al canal! 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 grande, o sea, en el principal del foro Shakespeare solamente quedan cuatro funciones, entonces vale la pena que ustedes se den una vuelta métanse, se pueden meter en Twitter, es bueno, para que lo sigan es arroba montañas guión azules, guión bajo azules guión bajo azules, exacto y en Facebook montañas, en las montañas azules en las montañas azules, para que todos obviamente que ya estamos en el mundo del internet podamos, pues seguirle pongan si me gustó, recomienden porque el teatro se hace de boca en boca, claro y además a la gente que nos está escuchando o viendo, pues les dejamos dos por uno, ahí está, pero si van porque luego van a más una cosa rápida, te voy a contar una particularidad te voy a contar una particularidad, como el montaje habla de la sustentabilidad nuestros programas de mano es una hoja de papel reciclado que cuando después de que termina la obra y lo escaneas lo puedes sembrar en una maceta y obtienes zanahorias, o sea, semillas de zanahorias todos los panfletos los hicimos con un papel este, reciclado que está garantizado que por cada, no sé cuántas toneladas de papel este, se logró, se lograron sembrar árboles el agua que utilizamos es de botellas o que son biodegradables, el vestuario está reciclado, o sea también reciclan a los actores, deben saber bueno, de hecho Ships Idees no, pues si se cae yo solito se cae yo solito sí, de hecho hacemos varios personajes cada actor sí, además está muy padre eso está increíble son como 50 personajes wow, con 10 actores 11 actores oye, pero también es como un ejercicio para ustedes sí, no, pues es totalmente un ejercicio un aprendizaje y un riesgo brutal, porque tienes que agarrar la onda de cada personaje en la apuesta No, o sea, la verdad Así como lo platican Y además porque Lo padre de cuando la gente viene Es que platica con esa pasión O sea, deberían estar ustedes Y dices, hace rato lo dije Es gente que sí está comprometida Y es gente que va a dar su talento Y sobre todo con un tema tan interesante Esta propuesta del programa de mano Se me hace muy pro y además yo sé que es una inversión Por parte de ustedes Bastante cara porque lo sé Pero qué bueno que lo estén haciendo No, es que sí, también habla de que De que están comprometidos no solamente con la apuesta Sino con una cuestión de que es De una coherencia Con respecto a lo que ustedes están planteando Sobre escena, ¿no? Entonces los felicito El lunes, perdón, el lunes la voy a ir a ver Acompáñanos, ya está Además voy a plantar las zanahorias A ver si ahora se me dan porque las flores no se me dan O sea, quién sabe hacer Mala mala, mala mano, no sé qué Pero bueno, vamos a seguir ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Todo estamos? Ah, perfecto Entonces platíquenos Ok, entonces Este ¿Cuál ha sido la respuesta del público? ¿Qué les han dicho? Aparte de la recomendación La verdad que somos muy arriesgados Que es complicado tener a tanta gente en escena No, y sobre todo en este foro Que es así Sí, sí, sí Que es un trabajo que vale la pena Por el texto Por el trabajo de los actores Y sin calificar Este Mi trabajo en la dirección Este, creo que sí El espectador agradece ver Tanto trabajo O sea Cuando ves a los actores Casi moverse como bailarines Te das cuenta Porque bueno Tuvimos un proceso de tres meses Donde ellos tuvieron que tomar clases De danza Claro Para poder hacer Este Lo que tenían que hacer Y el texto Cuando digo que es como un Shakespeare Lo digo por lo Lo rebuscado De las palabras Entonces Hay mucho trabajo O sea Hay personas a las que les va a gustar Evidentemente hay personas a las que no les va a gustar Que también se vale, ¿no? Sí, claro, claro, claro El teatro debe de provocarte Al final habla de Algo O sea Sí O como dicen Si ya oíste que cambió el peso de la nalga a la otra Claro Se te cayó el ritmo de la obra Y al final hablamos de una sociedad dividida Hablamos de algo que está pasando Es un reflejo del mundo en el que vivimos No solo en México Sino en el mundo Ajá Y el elenco está conformado por actores que vienen Todos venimos de muchas cosas Unos son cantantes como Antonella Gatica hace telenovelas Francesca hace cine y hace series Yo hago teatro Yo hago televisión O sea Al final Somos un equipo de gente joven Sí, claro Más o menos joven Este Que Que estamos en una búsqueda Una búsqueda Y la Y esa búsqueda está ahí En las montañas azules Oye Es difícil acceder a los espacios O sea Porque yo veo Bueno Ya hay más espacios Pero siempre Conociendo amigos de teatro Me dicen Es que está difícil No hay teatro O sea Acceder a los teatros O sea O sea ¿Cómo llegas con una propuesta? Como productor Con la Porque conoces a alguien O porque realmente Este Pues vieron el trabajo Audicionado No sé Mira Este Tengo la fortuna Y lo digo con toda la Humildad del mundo De tener mucho tiempo Trabajando Claro Entonces A veces ayuda El currículum ¿No? Y cuando llevas una propuesta Y además Llevas un texto De Edgar Chias Y además Llevas el elenco Que tienes Pues más bien El riesgo es tuyo O sea Tú como nosotros Diego y yo Como productores Pues es el riesgo De hacer que esto funcione ¿No? Pero Tuvimos la fortuna De contar con inversionistas Porque ahora ya lo hago De esa forma Ya no lo hago como antes A ver qué pasaba ¿No? Le pido a mi abuela Y a ver qué pasa Exactamente Porque ya he hecho obras Hice una obra Hace muchos años La Oresteada Donde literalmente Vendí los muebles De mi casa Para hacerla O sea Y para pagar después ¿No? Y ahora no Ahora pues Uno va creciendo también Y va entendiendo Cómo van las cosas Y por el otro lado El institucional Que es el que casi no acudimos Porque siempre les dan Las becas a los mismos Pues ya sabemos Que eso es una cosa De poner la La solicitud De esperar a que te resuelvan Pero pues Nunca he sido Ni yo Ni muchos de mis compañeros Las personas Que están esperando A que los apoyen Para poder trabajar ¿No? Yo creo que El creador Tiene que ser autogestionable El autor El creador Tiene que ser creador Por sí mismo Y que no importa Si te dan un apoyo ¿No? Tú tienes que resolverlo Y tienes que expresarte Por eso somos artistas Por eso estamos haciendo Lo que hacemos Además está padre Que existe esa opción Claro Que te hace empresar Y yo creo que Nadie va a cuidar mejor Tus canicas que tú Exacto Exacto Entonces La apertura Y sobre todo Qué bueno Porque la misma Te vuelves empresario Te vuelves competente Sí Porque eso pasaba Antes de que Había una compañía nacional Y pues era La compañía nacional Pero y todo lo demás O sea Que pasaba No había como un estándar De calidad Sí Y ahora Y te esperas a que te contraten Mira por ejemplo Ahorita yo voy a estrenar Una obra como actor En la capilla No En el El 28 de septiembre Estreno La cría De Carlos Talancón En el helénico En la gruta del helénico Nos dieron coinversión Este O sea Todo se formó Para hacerlo De manera institucional Padrísimo Claro Es aliviador Poder hacer una obra Así Pero si no te lo dan Lo hubiésemos hecho O sea Habríamos estrenado ¿Por qué? Porque Pues porque somos Porque te vibra Porque nos vibra Porque para ganar dinero Pues tenemos que hacer Otras cosas Comerciales, televisión Cines, series ¿No? Meserear Meserear También se vale Sí Fíjate que Nos encanta sufrir en el teatro Nos encanta Sí Un día le vamos a hacer Una mesa aquí Vamos a contar a varios Y vamos a platicar De qué onda Porque realmente Pero qué bueno que está Con esa pasión Honestamente Muchas gracias Oigan ya nos ganó Otra vez el tiempo La verdad disfruten mucho Este programa Espero que ustedes Lo vayan a disfrutar Recuerden nos vemos A las 5 de la tarde Todos los viernes Y los martes Y vayan a ver por favor En las montañas azules En los lunes de agosto A las 20.30 En Foro Shakespeare Gracias Emanuel Gracias Gracias Boletos a la venta Por Ticketmaster Por favor sí Métanse O sea la verdad Ya me está vara Y buen teatro Nos estamos viendo Esta es la buena vida Bye Radio TV Punto MX Presento chez todos los Chau A las 20.30 Más A las 20.30 Pique sur la noche A la vez Gracias por ver el video